Cuando una mujer completa en el gobierno y denuncia a su marido por haberla maltratado ha llegado su hora querida amiga porque acá el canalla tiene un motivo y además el policía no te acercas jamás porque el castiga a su hembra y nadie dice nada nadie dice nada y ahora quedó fichada para la policía como una mala mujer que denuncia a su marido después de la denuncia hasta el banquero me mira mal y los vecinos y la policía ya no me quieren ni cuidar no me quieren ni cuidar y luego algún policía o la asistente social a un vecino despechado le cuentan a tu marido que tú lo has denunciado y el pobre hombre engañado de esa manera también se dirige a la cantina y mientras bebe su anís apoyado por maridos el cantinero el cantinero y el juez el pobre hombre les cuenta que esta vez no fallará la tomaré del pescuezo hasta ponerla violeta y con un fierro caliente le romperé el corazón y si la puta no muere la cortaré en pedacitos y al colgarla del balcón daré un ejemplo genial que de nada servió que de nada servió Maltrato familiar Poema de Miguel Oscar Menaza Bueno, y ahora seguimos con ¿A mí la poesía me lo permite todo? Venga A mí la poesía me lo permite todo Otro poema de Miguel Oscar Menaza Ya saben que nosotros estamos especializados en la poesía de Miguel Oscar Menaza y queremos difundirla por el mundo entero porque es una poesía paralel así que viva la poesía y que vuelve 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 José María y que vuelve y que vuelve y que vuelve a la poesía y 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 vamos y y Música A mí la poesía me lo permite todo Y yo hago con ella lo que quiero A veces me dejo llevar Y ella me envuelve en su torbellino Palabra contra palabra Un cuerpo a cuerpo insostenible Vengo a quebrantar las ilusiones Música 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 Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie Porque yo soy el que nació para que ella no muriera Vértice de mí misma Yo me sostengo en ella Para sostenerla Que ella en su libertad Sigue siendo conmigo Como cuando nos encontramos La primera vez Música Música Deseosa de mí Joven siempre joven a mi lado Desequilibrada Los ciclos venideros Música Desea me lo permite todo Un poema de Miguel Oscar Maza Y ahora podríamos cantar Estoy aquí parado ¿Te parece? Sí Al uno Al uno Al uno Bueno, no sé El otro día lo hicimos al tres Creo que lo veníamos a hacer Al tres o al dos Al tres Bueno, aquí dice al uno ¿Qué tal amigos? ¿Cómo lo ven? ¿Oyen? Seguimos Estoy aquí parado ¿Qué tal amigos? ¡Gracias! Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Amado a todos los arrebató Parado como una flor Parado como una flor En la estación perfecta Canto ahí mi poesía Es una voz entre las voces Y que hasta aquí viajando En el camino todo lo que tenía Los caminos eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante pampa desolada A creste paraíso Todas las contradicciones Absurda paradoja La de hombre Abro mi corazón Y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre Y un poco de pus Porque vi morir mucha gente Vi morir personas De todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre este siglo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Me pidan plena mierda Vi morir Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre Este siglo Vi morir a Dios Y en mi regazo también A punto de morir La poesía Inutilizada Por la moda Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Y de muertos Y de muertos Pequeños cantos Más que gritos Pequeñas vueltas De la fila Más que grandes Ya que es Canto y mi poesía Es una voz entre las voces Y que hasta aquí Dejando en el camino Todo lo que tenía Los amigos Eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Gracias Gracias Ya está Oré Gracias Virginia Oré Dame, dame Dame tu pan Esp cuadro De la fila El Ahora vamos a interpretar un poema que se titula Dame tu pan. Es un poema de Miguel Oscar Menaza del libro La poesía y él. 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 Dentro de la poesía y él. La poesía y él. La poesía y él. ¿Cuánto es por el medio? ¿Cuánto? Esa es a dos o a tres. A dos o a tres por el medio y por arriba. Pero no tienes todo anotado en tu facultad. Ahí la primera hoja que tenías tú. A tres. A tres. No dije nada, sé que sea por arriba. Sí. Vamos a cantar el programa de Miguel Oscar Menaza ahora ya para finalizar el concierto de hoy y dar paso al gran espectáculo de fin de semana, el recital de poesía de Miguel Oscar Menaza que comenzará en unos minutos aquí en el día de tu grupo. Pero vamos a interpretar Basta por un fandango. Basta de religión 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 Basta de vinos Basta de vinos Basta de locuras Basta de religión nos despedimos hasta el próximo domingo y damos paso al recital de poesía de Miguel Escamenaza como telornetas oficiales chao, chao, amigos